La historia es la siguiente. ¿Qué ha ocurrido en el juego anterior? Que mientras estaban unos corriendo, los otros ¿qué hacían? Mirad. Entonces, aquí que todos hagan actividad física. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a jugar. ¿Os suena el juego de traga, bola y los hipopótamos? Sí. Nos vamos a hacer. Entonces, coge el eje, el aro así para arriba. Pues lo mismo que está así, del suelo, al suelo. ¿Me tumbo? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora tiene la ayuda de sus compañeras que la cogen de un hombro, de otro hombro, y de una pierna y de otra pierna. Laura se la arranca, no hace falta. Y entonces, ya que está puesta así, vienen desde su aro, cogen aquí el uno, solamente una pieza y la vuelven atrás. Laura, ¿qué comentabas antes que no lo hemos grabado bien? ¿Qué he comentado? No, nada. Ah, que parece un Superman. También parece un Superman, vale. ¿Lo habéis entendido? Pues venga, volvemos rápido a nuestro sitio y no vale hacer trampa. No vale coger dos, no vale tirarle al contrario. Venga, vamos, rápido. No hagáis trampa, que me enfado, ¿eh? Venga, rápido. ¿Preparados, hipopótamo? ¿Preparados, hipopótamo? ¡Ya! ¡Eh, de uno en uno, David! ¡De uno en uno! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rápido! 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 ¡Venga! ¡Vamos rápido! ¡Uno! ¡Solo uno! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Alena! ¡Eh! 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 ¡De uno en uno! ¡David! ¡Venga! 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 ¡Venga uno en uno, venga Antonio, venga, de uno en uno, eh, pero ese no vale, no, no, allí vuelta David, tenéis que volver allí, vamos, venga, vamos, eh, tenéis que cogerlo a todos, tenéis que te pasa, David, Diego, que te pasa, Diego, venga, vamos, venga, vamos, oye, eh, eh, de uno en uno, eh, de uno en uno, oye, siempre viene la misma, eh, siempre cogeis a la misma, siempre la cogeis a ella, siempre la cogeis a ella. Venga, vamos, pero eso que, eh. Pero porque va a ir más lejano, pero, Laura, Elena. ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos! ¡Que solo quedan dos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!